Patinica, resiste a los más grandes, a los más taquilleros, a los más consagrados en todo el Perú ¡Feliz Día del Trabajador! ¡Con el más grande clave tonazo! Sábado 28 de abril, en la loza deportiva de Charnana, Patinica ¡Es una locura de decir! Llegan exclusivos toda la noche, el príncipe de todos los barrios, César Córdoba ¡Los claveles, claveles de la cumbia! ¡Desde las nueve de la noche! ¡Un verdadero espectáculo chedero! ¡Cómo te gusta! César Córdoba y sus claveles de la cumbia ¡Déjate, tú no puedes! ¡Regalos, sorpresas, seguridad garantizada! ¡Y mucha cumbia clave tonera! ¡Su corazón! Sábado 28 de abril, ¡Feliz Día del Trabajador! ¡En la loza deportiva de Charnana, Patinica! ¡Desde las nueve de la noche! ¡Organiza Viviana Bereau! ¡Pro Salud!